saludos un jueves más aquí estamos en la tertulia de canal 10 televisión en esta edición de jueves 8 de abril de 2021 si nos están viendo en el estreno si nos ven en redifusión pues ya saben no sabemos qué día es hasta la mitad de la semana siguiente nos están repitiendo que ustedes mismos saben bueno estamos encantados una semana más abordamos informaciones de interés para todos ustedes cada vez tocamos menos temas pero es que claro el tiempo el tiempo es corto y bueno en breve tendremos un espacio en serio informativo en esta casa donde podamos recoger todo de momento aquí vamos a analizar como cada semana con tres con tertulios equipo titular de la tertulia saben ustedes como cada semana vienen rostros que ustedes están que ya conocen cada semana les les acompañan aquí en la sintonía en la antena de canal 10 televisión bueno aquí estamos en el centro hípico y de ocio y empezamos a saludar en sean adú perdón y empezamos a saludar ya a nuestros invitados en esta jornada se encuentra con nosotros antolín bueno jorge consejero de partido nacionalista canario coalición canaria en el cabildo insular de tenerife pn ss antolín buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido hola buenas noches porque se venite por la noche en el lugar a unos días buenas tardes voy a cambiar el orden un poquito para que así sea vaya digamos relación con cómo lo vemos esa es la marca ya de canal 10 aquí todo el mundo saluda así bueno ya no te he cambiado pero no entendimos antolín nosotros también encantado de que estés con nosotros aquí una una semana más bueno a mi lado izquierdo en mi realidad en el derecho en la de ustedes está jose gregorio pérez medina que él es el responsable de energías renovables del partido socialista en la isla de tenerife jose gregorio buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a tu casa muy buenos días buenas tardes buenas noches no nos ponemos de acuerdo en el saludo gracias a senado de nuevo por contar con nosotros y aquí estamos es un placer poder contar con con opiniones de de distintos colores verdad para que todos ustedes puedan hacerse un buen mapa de de situación jose gregorio gracias por estar con nosotros y a mi lado derecho en esta realidad en el izquierdo en el de ustedes pero no se confundan la portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife saida gonzález buenos días buenas tardes buenas noches cómo estás tú hola a todos me alegro de estar volver a poder participar con ustedes porque las dos últimas semanas he estado a tope y me ha sido imposible participar lo siento bueno has tenido un buen sustituto eh tu compañero juan carlos del rosario ahí tengo que reconocer que se les echa de menos verdad y nosotros a ti también bueno saida está con nosotros también en tertulia en en despierta tenerife josé gregorio antolín participa con nosotros también de vez en cuando en el en el programa de la radio tengo que decirles algo acerca de sanadú radio tenerife algo está pasando en sanadú radio ahí lo dejo bueno monopolio algo está pasando ahí lo dejamos bueno ya les ya les iremos avanzando cosas y bueno cosas que nos ilusionan a este pequeño equipo de gente que se dedica a hacer comunicación local desde el sur de la isla para para el resto de del territorio insular bueno hoy tenemos varios temas que abordar bueno primero abordemos el turismo en todo esto dentro de la situación pandémica pandemia sanitaria y socioeconómica en la que lamentablemente estamos esta semana hemos tenido muchas noticias de interés primero se publica que hay una sentencia de en contra del presidente de los hoteleros de la provincia tinerfeña jorge marichal una sentencia que ya estaba en firme desde hace algún tiempo hay voces que dicen que es muy tiene mucha intencionalidad la publicación de esa información en este en este momento el hecho es que esa condena está y que bueno a lo mejor esto puede tener algunas algunas derivadas recordemos que también era el máximo representante de la patronal turística a nivel nacional y que en esta isla habíamos empezado a escuchar hablar bueno y nos habían presentado la creación de una nueva compañía aérea en la que estaba as hotel y cuyo presidente es jorge jorge marichal yo no sé si todo esto va a tener alguna alguna derivada comencemos saida como bueno ya todo esto hay que sumarle una dimisión esta semana en el cabildo de tenerife un vicepresidente dimite el consejero de turismo entre otras áreas ha presentado su dimisión está esta semana qué valoración hacemos de todo esto que estamos contando saida la verdad que es un tema muy complejo no porque realmente esta sentencia ya era firme como bien dices desde antes de que empezara a escucharse bueno pues toda desde que volviera o sea o cogiera fuerza desde el 29 de diciembre día de los santos inocentes bueno pues todo este tema de la compañía aérea y de la participación en el cabildo de la compañía aérea inocentadas en su momento nos echamos las grandes risas no y bueno pues la verdad que la inocentada está haciendo para los actores de toda esta de todo este tema no no es menos cierto que bueno pues a raíz de que se sacara esa comunicación de que se iba a participar por el cabildo en esta compañía aérea y bueno pues han ido saliendo informaciones en prensa que no sólo han puesto en tela de juicio la propia compañía sino ahora también la figura del propio presidente de esa compañía que además bueno pues tiene otra serie de empresas y representados y cargos representativos pero lo que tampoco se puede obviar es que todo este revuelo que se montó en el cabildo por parte de la presentación en los medios de comunicación de la participación del cabildo el mes pasado solicité una comparecencia del propio presidente donde se visualizó que no se ha movido un papel para hacer efectivo esa participación en la compañía y bueno se puso se expresó por parte del presidente cuál es el procedimiento para que el cabildo pudiera llegar a participar en esa compañía y es un procedimiento que de largo nos haremos todos muy viejitos no entonces pues bueno pues una una compañía que seguía adelante y que bueno con sus más y sus menos se supone que está dando todos los pasos para poder volar con o sin participación del cabildo porque es una bueno pues todo eso ha generado un movimiento alrededor y una serie de informaciones que bueno pues personalmente a jorge marichal están haciendo mucho daño bueno hemos visto comunicado el propio jorge marichal ha enviado un comunicado expresando en 11 puntos su punto de vista nunca mejor dicho ponía a disposición de las distintas patronales sus cargos azotel de momento parece que sigue apoyando a la figura de jorge marichal como como presidente en la ceo es no están las cosas tan claras jose gregorio que que contamos sobre sobre todo esto la pregunta del preámbulo era mucho mucho más amplia esa obviamente esto es actualidad y hay que hay que abordarlo ya ayer en la tertulia de radio lo comentábamos es una circunstancia que afecta fundamentalmente a una persona que por su consignación de presidente de de las patronales del turismo tanto aquí en azotel como a nivel nacional en siak pues tiene una relevancia entonces aunque se circunscriba a su aspecto personal operando como empresario individual y hay que respetar esa circunstancia no es menos cierto que al ser un personaje que está en la tesitura pública pues tenemos que comentar qué es lo que le ha que lo que le ha pasado es verdad que él ayer yo comentaba que esperaba que el propio el propio jorge marichal hiciera declaraciones no para poder contextualizar un poco más cuál era su propia opinión sobre las circunstancias él las ha dado como tú dices con el comunicado que ha facilitado y para mí pues esa circunstancia queda en su plano personal luego está la reflexión sobre su participación o no como decías tú lo que no está tan claro su continuidad en las diferentes las diferentes asociaciones de las que forma parte azotel y ya se ha pronunciado mi máximo respeto para azotel si ellos entienden que debe seguir siendo su presidente pues ahí vaya mi respeto por delante lo mismo con en este caso con siak que también han dicho que parece que van a mantener el respaldo al presidente y todos tenemos la incertidumbre de qué es lo que ha sucedido con la ceo a raíz de que algunas noticias pues parecen que han que han dado información más o menos contradictoria lo que sí es cierto es que esto viene el principal cuestionamiento que se le hace a jorge marichal es que no haya sido más transparente en el momento en el que se le produjo la sentencia yo creo que él igual se podía haber ahorrado esta situación tan extraña si en el momento en el que se produjo hubiese hecho hubiese comunicado a los órganos en los que los que forma parte de esa situación y a lo mejor ahora en este momento no se hubiese encontrado con ésta también es exacto también se ha publicado en medios que bueno jorge marichal no comunicó en tiempo y forma a los distintos órganos en los que él representa esa esa situación no es una sentencia que además parece que le invalida para poder tener acceso a subvenciones o cualquier tipo de acceso a caudales públicos durante tres años esto es a título personal claro esto es una duda que tenemos esto se queda se queda a título personal o se puede trasladar a su gestión en sus empresas etcétera no entiendo que es algo que tendrán que dirimir fundamentalmente las asociaciones yo creo que en este caso como la sentencia es en el plano personal no debería afectar a las asociaciones de las que forma parte no pero entiendo que tendrá que expresarse quien corresponda en derecho para para precisar esa esa circunstancia porque obviamente yo no he tenido acceso a la sentencia y no sé los términos precisos en los que en los que se produce esa inhabilitación para para recibir ese tipo de subvenciones ayudas y creo que también cualquier tipo de fraccionamiento de pago por parte de la seguridad social y algunos condicionantes más de los que no puede ser beneficiario durante los próximos tres años no él también anuncia que da tanto la multa como el pago de los intereses y demás los ha abonado con lo cual por eso yo decía que en el plano personal mi máximo respeto a su situación ha cumplido con con la sentencia que le fue que le fue impuesta pero debe entender que es objeto de reflexión por parte de los demás si debe o no mantener esos cargos de alguna manera es un personaje público y relevante en esta isla ha puesto sus cargos a disposición lo cual de alguna manera pues ha sometido a estrés esa situación y si las dos asociaciones que en este momento se han pronunciado mantienen su apoyo pues yo no voy a opinar en contra o a favor si es verdad que el momento en el que se produce genera como como decían cierta zozobra con respecto a la a las iniciativas que es este que se pueden llevar a cabo y él debe ser consciente que esto le va a condicionar en un futuro muchísima de su ya tenemos ahí a podemos diciendo exigiendo la dimisión de jorge marichal como presidente de canaria nerways para poder para poder seguir apoyando exacto antolín que qué visión tienes tú como representante de de pnc coalición canaria sobre sobre todo esto y personal evidentemente bueno yo creo que esto tiene varias lecturas y yo fácilmente hago dos lecturas una lo que es la personal jorge marichal y el personal privada negocio privado yo ahí bueno pues respeto lo que él quiere hacer entiendo que él se quiere es lógico que se quiere defender como cualquiera de nosotros está claro que todo esto suena un poco a destiempo o raro o sea una sentencia que se ha visto ahora que ya lleva tiempo unos rumores que no son nuevos de hace ya bastantes años donde si de alguna forma se involucraba a jorge marichal y a su padre en temas de hacienda no es nada nuevo o sea ya se oía se había quedado ahí la verdad que yo hasta pensaba que estaba resuelto ya porque eso me ha pasado el tiempo y como no sale piensa que está resuelto ahora sale supongo que algún interés habrá o alguien porque además hoy sale en prensa un titular creo que una portada o una noticia una página completa donde pone que jorge marichal hacienda reclama 700 y pico mil euros de la multa y de la deuda con hacienda con eso al juzgado que al parecer lo único que que el juzgado dice que ha puesto es la parte de responsabilidad civil o sea todavía están enredando más el tema cuando él dice que ha pagado y ahora hacienda le dice al juzgado que no cuando el jugador le dice hacienda que tampoco o sea digamos que hay 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 una confusión en un tema personal de él que yo creo que se está haciendo uso de eso para para dañar a algo que trascienda lo que es jorge marichal entonces en la parte adicional le deseo que lo aclare que pague si se ha hecho algo mal que lo pague como quiera nosotros está claro que él ha documentado una serie de cosas que bueno son yo no no lo valoro pero bueno él habla ahí de un tema de un acuerdo verbal que no notificó que no con la gente se hizo después tampoco hay ningún movimiento o sea bueno ya lo que se ve aquí tenga que resolverlo lo que está claro que si lo hizo que lo pague como cualquier y luego yo voy a la parte más política yo creo que o la parte más institucional yo creo que alguien cuando representa a una institución tan importante como puede ser la sotel como puede ser la sed la sead yo creo que las instituciones están por encima de las personas yo creo que lo primero que tiene es dignidad para irse a un lado porque el daño que se le puede hacer no es no es un consejero no es un vocal es el presidente es la cara visible de la institución yo en mi experiencia profesional en una gran empresa cualquier persona ni siquiera el presidente cualquier persona que tenía cualquier tipo de problema se apartaba lo arreglaba y luego si podía volvía que normalmente no volvía yo creo que debería yo por lo menos creo que se debería dar un paso a un lado y no dejarlo en manos de la sociedad es mi opinión personal que puede ser válido o no yo creo que él debería en este caso echarse a un lado hasta usted que sigue y no perjudicar porque de una forma de perjudicar el presidente y prácticamente es la única cara que tiene a su hotel o sea hoy en día le preguntas a alguien por a su hotel y más allá de los que esté metido en el negocio pero el resto de los ufanos de los de los de los asociados no conocemos a ninguno yo creo que es el paso eso debería hacerlo y luego está la parte política eso es el cabildo yo creo que por una parte yo no entiendo que ningún partido político tenga que pedir que ninguna empresa privada como tiene que gestionar o sea yo creo que una intromisión que no corresponde o sea ya lo dirán los asociados ya lo dirán los socios de carer y al igual si es el presiento a mí no se me ocurriría pedir en una empresa privada o sea queremos ya intervenir en la empresa privada es que es la intervención máxima ya de y luego está el cabildo yo creo que lo ha dicho zayda a mí ya me han llegado a varias personas dentro de cabildo que el expediente de la subvención va a ser muy difícil que salga ya tiene una cantidad de pasos previos y de connotaciones y encima con esta hora y sin embargo las prisas que se dieron para sacarlo incluso incluso es más dejando fuera dejando fuera sin información a sus socios de gobierno porque no contaron con sus socios de gobierno de ciudadanos y yo creo bueno arriaga lo manifestó en este mismo plató manifestó sus diferencias de una manera educada porque está dentro de un pacto pero pero explicó dió a entender su su estupefacción ante este asunto sí de hecho de hecho no tiene ni el expediente hasta hace unos días no tiene no tiene ni el expediente de lo que el cabildo ha movido para para ese esa 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 se tenía dos mil euros que fue todo para contentar así poder te lo cuento yo que yo sí que pedí la información y lo que me ha llegado a mí o sea simplemente estaba la anotación en el presupuesto de los 700 mil euros y luego un documento redactado por josé gregorio martín plata el 9 de marzo donde hacía una valoración que ese es el único los únicos documentos que hay el único papelito que con cinco páginas donde habla de la de la situación general del sector turístico en canarias relativa tenerife y luego bueno pues una valoración positiva de la de participar en una en la compañía eso es lo que hay no hay más el 9 de marzo el primer documento real redactado es el 9 de marzo y estamos hablando que fue el 13 de febrero cuando se hizo el acto institucional es decir sin tener un papel sin tener un papel se hizo una presentación institucional en el salón noble del cabildo de tenerife para hablar de la participación del cabildo de la compra en esta con este 25 por ciento pero todavía es peor es que como bien dice ninguno de los socios de gobierno y estoy hablando tanto de ciudadano como de podemos que participa allí cuando tú realmente preguntas ni siquiera tienen una posición común en lo que quieren hacer con respecto a la compañía aérea es decir ciudadano dice que sí bueno vale participar sí pero bueno luego ellos se van imagínate el procedimiento que ya lo sabemos todo cuál es el procedimiento que es inmenso para entrar y participar pero para luego salir pero siempre de manera privada es decir que la compañía siga haciendo una compañía privada si podemos canarias ha manifestado que no que tiene que ser una empresa pública y del psoe pedro martín que es el único que tendrá la información tanto previa como en el momento que se hizo la presentación institucional como a posteriori realmente no se sabe tampoco lo que quiere si quiere subir en la participación de las administraciones públicas que ya no hay administraciones públicas que aparentemente quieran participar en esto pero sí que queda esa declaración de su de su de su boca diciendo que ellos bueno ellos entraban para adelantarse a otras administraciones y es lo que yo le dije en esta comisión en esta comparecencia que solicité digo usted habla de velocidad cuando ustedes para adelantarse a otras administraciones cuando ustedes no han movido ni un papel es decir aquello es una jaula de grillos dividida en tres partes que es pues soy ciudadanos y si podemos canarias donde nadie nadie sabe exactamente lo que quiere y nos piden responsabilidades a la oposición o nos piden a mí me cuestionaba dice uy usted qué quiere digo primero vamos a ver qué quieren ustedes porque para eso son los que están gobernando y los que llevan sacando notas de prensa o como las llamo yo noticias humo sistemáticamente sin que hayan sin que hayan movido un papel antes de que hable josé legorio pues déjame terminar de cerrar no porque me faltó la conexión la conexión que yo creo que que más tiene que ver y ya introdujo para que luego te des tu bien con con la con la con la respuesta está claro que también tiene connotaciones políticas porque más allá del tema de ciudadanos en la rueda de prensa la cabra de cilizaida hay un informe del consejo de turismo de ese informe el 9 de marzo el consejo de turismo también yo creo que y además los rumores ya creo que son más que rumores lo han dejado también de lado de un tema que es totalmente turístico o sea porque la participación del caribe lo que nos han vendido lo que nos han dicho es para la conectividad turística de tenerife por lo tanto tiene una repercusión 100% con el turismo y es una una un motivo más de los que al consejero de turismo que nunca lo van a decir ha tenido para realmente dar el paso que ha dado es una desavenencia que se dice que hay la intromisión la intromisión la intromisión en su aspecto su forma de ser que al parecer es bastante chocante con el presidente y en este caso el dejarlo de lado una cosa tan importante pero bueno yo más allá de que se va el consejero que yo personalmente a nivel personal les he hecho todos los éxitos a nivel político y de gestión creo que ha sido bastante pobre por no decir malo no ha hecho prácticamente nada lo único hecho es cambiar el logo los colores del logo de la marca y poco más por lo menos relevante con la crisis que está cayendo y con lo que ha afectado pero sobre todo es a mí lo que me preocupa es como bien dice Zayda esa dejadez absoluta que hay en el cabildo en el gobierno con unos problemas donde ahora sí podemos que es socio de gobierno porque aunque no tenga consejeros en el grupo de gobierno tiene dos personas a cargo del grupo de gobierno tiene un asesor y una prensa que los paga el grupo de gobierno por lo tanto para mí fueran parte del grupo de gobierno y ahora ayer se desmarca diciendo que no que no es lo que ellos esperaban el gobierno del PSOE entonces al final los preubicados no quienes somos pues todos los tiene feños y tiene feñas o sea ellos al final seguirán y ese es el problema que hay como está pasando en Arona o sea al final seguro que si hurgamos un poco a vos le encontramos alguna relación Agustín Marichal, Arona y Pedro Martín a vos le encontramos alguna relación y ahí lo dejo Hay voces que están diciendo que la fractura del PSOE en Arona tiene que ver con las influencias del municipio vecino también gobernado por los socialistas José Gregorio Está claro que el compañero si le echa un poco más imaginación lo vincula también con el NAP y termina haciendo toda la secuencia de las situaciones más o menos que hemos debatido ya en otras ocasiones en esta tertulia Hay alguna contradicción en lo que dicen parece que dicen que se anuncia y que recientemente en marzo cuando en este caso los dos contertulios son consejeros del Cabildo y participaron en el trámite de aprobación de los presupuestos con lo cual allí tuvieron ocasión de algo que ya se sabía fuera del Cabildo de saber que se estaba consignando una partida de 700.000 euros para la creación de una compañía aérea con lo cual Nueva, de nueva creación Esto ya estaba, había reuniones previas es decir, cuando Podemos presenta la enmienda Cuando los papeles no están es que no hay expediente y para decir que ya está, con decirlo ya es que está creada la compañía Repito que hay contradicciones en la forma en la que Vamos a concretar de lo que está Ah, vaya, podía haber interrumpido antes Venga, si no, espere, que me voy a, que siempre me pasa lo mismo antes del bloque de public Y ya me están diciendo que son importantes De lo que tuvo una enmienda a los presupuestos presentado por Si Podemos Canarias donde consignan los 700.000 euros para la participación en una compañía aérea Eso es lo que se aprobó Y el 29 de diciembre ya se estaba hablando de la participación A ver, si me vas a repetir algo que he dicho yo no me parece que estés puntualizando nada Solo estás repitiendo lo que yo he dicho Que hubo durante el trámite de aprobación de los presupuestos del Cabildo para este año Una propuesta de enmienda, perdón, una modificación Una aportación al presupuesto por parte de Podemos O si se puede, no sé Te pasa lo mismo que a mí los plenos, no sé cómo llamarlo Pues la presentan y ellos consiguen que salga adelante Y se aprueba en el Cabildo Con lo cual ustedes son perfectamente conscientes de que esa intención estaba Decir luego que eso les sorprende No, no, no nos sorprende La persona que primero, o sea, ¿es un diálogo o es una intervención? Sí, vamos, mira, mira, ya me apubli José Gregorio, no, pero si estamos con este tema Dame un titular fuerza para volver con este asunto después del bloque de public Es que eran cuatro o cinco las cosas que aportaron Exacto No, no, dime una y nos vamos a ver con esto Fundamentalmente, la primera persona a la que yo le escucho hablar de la compañía aérea Es en 2016 a Carlos Alonso Desde 2016 hasta 2019 en el que fue presidente Tampoco movió ningún papel Y él anunció la compañía aérea, ¿no? Con lo cual, hombre, hablar de febrero o marzo Pues igual un mes o dos es un tiempo razonable para que se anuncie y se inicien los trámites En cualquier caso, sería poco serio que se iniciase la intención de que el Cabildo colabore O entre en una compañía aérea sin tener la partida presupuestaria correspondiente Con lo cual yo creo que la secuencia de acontecimientos es la correcta Primero se dotan los recursos económicos y luego se inicia el expediente Y ustedes mismos han dicho que se aprueba el presupuesto en el mes de diciembre y en el mes de marzo Ya están dándose los primeros pasos para que el Cabildo pueda ser viable su aportación a la compañía Muy bien, gracias José Gregorio Volvemos enseguida, nos vamos a publicar un par de minutitos Enseguida volvemos con este y otros asuntos que nos quedan pendientes Quiero que me valoren también la... Empezamos contigo, ¿vale? En la siguiente ronda Quiero que me valoren también la dimisión del consejero de Turismo, entre otras áreas También lleva patrimonio histórico y ordenación del territorio en la isla, ¿no? Planificación, exacto Bueno, publicidad y enseguida volvemos aquí en la tertulia de Canal 10